La mujer fue enviada a Palmazola, acusada de violar a su hijo de 7 años en la zona de Los Lotes. La misma fue imputada por delito de violación, infante-niño, niña y pornografía. También la señora juez Jimena Flores, juez quinto de intrusión cautelar, ha dispuesto la detención preventiva de una madre, quien a través de una investigación minuciosa que se realizó por intermedio del Ministerio Público, así como de la Policía de Los Lotes, de la FLCV de Los Lotes, ha podido determinar la detención preventiva de la misma, considerando de los audios, videos que la misma realizaba a través justamente de otra denuncia que se pudo percantar, el desdoblamiento que se realizó, se constató de que la madre prácticamente mantenía relaciones sexuales, es decir, ultraaba sexualmente a su hijo de tan solo 7 años de edad. Se debe considerar también que a través de las filmaciones que realizaba y la propagaba la misma, también se imputó por el delito de pornografía agravada, considerando que sería la progenitora y el menor de edad, de tan corta edad, que ha sido ultrajado, vejado sexualmente de parte de su progenitora.